Saludos cordiales, saludos, saluditos, estamos a punto de darnos a la fuga, de salir de este maravilloso lugar, no sin antes enseñarles esa vaquita, vean que envidia, vean que envidia, se acaba de ir para allá, fíjense que estaba más cerquita, pero le tuvo miedo a la cámara, y se nos alejó un poquito. Ella si está disfrutando de esta dicha enorme, de darse un chapuzón con agua fresquecita, y todas, vean las otras vaquitas, como se nos quedan viendo, que lindas, bien preciosas y bien mansitas, porque no están amarradas ni nada, pero ahí están solos, observando, y saludando. Y nosotros vamos a darnos a la retirada por acá, solo queremos mostrarles el entorno en donde encontramos el río, es una pequeña montanita, Pero en sí, el lugar está muy, muy bonito. Precioso lugar, ¿verdad, Don Fran? Con agua, el terreno prácticamente todo es plano, solo esta partecita donde está la bajadita al río, no más. Ah, pero Don Fran ya va bien alivianado, vean, vean, vean. Ya lo detuvieron, ya lo detuvieron, ya lo detuvieron, Don Fran. Menos mal, mire, a tiempo lo agarró. Bueno, ya ven, pues. Ahí está Don Fran. Apoyándose en su vara, en la vara de Arón. Lo que pasa, como son 50 manzanas, ustedes las querían medir, Don Fran, para ver si era cierto. No, pues sí. No, pero sí, ¿verdad? Está todo escriturado, todo en regla, ¿verdad? Listo para venderse. Todo en orden. Ok. Aprovechen ustedes entonces. Ya que todo está en orden, listo para escriturarse, no lo dude. Decídase a comprar. Estas 50 manzanas en este precioso lugar. Aquí estamos llegando a una de las áreas. Y el otro tramo, es en donde encontramos las vaquitas al inicio. Allá tienen masacate sembrado. Para que las vaquitas se alimenten. Vaya, adiós. Gracias por salvarme, dígale, Don Fran. Para que sí lo salvó, ¿verdad? Sí. Lo salvó al primo Fran. Bien rica la brisa, ¿verdad? Vean, si no creen de la brisa. Ay, miren, para qué dije. Cuando no les había dicho, el dientecito estaba fuertecito, cuando dije. Ya se quedó calmadito, pero sí, está rica la brisa. De para qué ando con mi protector solar, o sea, mi sombría. Para defenderme un poco. Del solito. Y vean. Si hay ganado en la zona. Ja, ja, ja. Por ahí dejan los regalitos. Que es el abono orgánico. Que sirve de mucho. Sirve bastante. Aquí, más adelantito, vamos a encontrar una zona como montañita. En donde encontramos árboles maderables. Y al otro lado de la montañita está el otro tramo. Que está, de momento, como potrero para ganado. Hasta donde se ven aquellos árboles grandes. Por allá pasa el lindero. Son 50 manzanas. Es bastantito, bastantito. Nosotros ya recorrimos buena parte. Como pueden ver, la superficie. Bastante plana. Aquí, la persona que compre, pues. Se sentirá muy afortunada. Que es un terreno preciosísimo. ¿Usted se recuerda por donde salimos, don Fran? Allá. Ok. Bueno, don Fran se recuerda. Yo no. Ja, ja, ja. Si nos perdemos. Ah, no. No nos perdemos, dice don Fran. Él se fijó bien. Yo no. Por aquí está el camino. Bueno. Aquí van buscando un caminito. Sí. Yo creo que me iré por acá. Aquí va el caminito bien delimitado. El camino que lleva a la otra área. Esta es una pequeña montañita. Lo que les decía. Nada más un tramo. Bien, pero bien pequeñito. No es mucho. Y ya vamos a salir de esta área. Estamos saliendo. Y en un momentito estaremos llegando al lugar en donde iniciamos la grabación. Y este es el área que les digo, que es como una pequeña montañita que tiene árboles maderables. Y lo demás todo está apto para ganado o para poder cultivar. Saluditos para los angelitos guardianes de amor y bondad. Gracias por siempre dejarnos su apoyo. Su comentario. Su like. No se ve el vehículo todavía. No, ¿verdad? Estamos lejos, dice don Fra. Lo bueno es que no nos achicopalamos, ¿verdad? Tenemos el vehículo un poquito retirado. Pero, en un momentito más, estaremos llegando. Ah, ya está, ya lo vi. Ya tengo esperanza. Sí, estaba esperando verlo para despedir el video. Ya vi el vehículo. Si usted también ya lo vio, diga yo, yo, yo. Igual que Dora la Exploradora, ¿verdad? Yo, 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 que digan. Allá está, ¿ves? Ve, allá está el vehículo. Aquí les da una seña. Es cierto, don Fra, les da una seña. ¿Ves? Aquí va a dar clase, don Fra. ¿Este es tu melindero? Ajá. ¿Este es la calle? La calle de acceso, sí. Aquí está el segundo mojón. Ajá. Y aquí nos corremos hasta el río. Ok. El río lo bañan hacia el otro lindero. Sí. Y sube por una propiedad anexa aquí. Sí. Que es todo el lindero. Ok. Bueno, esa es la propiedad. Bueno, saludos, saluditos. Allá está el vehículo con estas imágenes. Vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.